señores esto es una almeja de río o de estanque gustan vivir en pangos de agua tranquilas esta se ve que es de gran tamaño miren eso señores wow todo me recuerda a ella señores recuerden que las almejas son consideradas una especie invasora no obstante hay muchos lugares que la consumen en gran cantidad se dice que en oregon se crían las almejas más caras señores en breve les presentaré un vídeo de el pescador dominicano kelvin nauden saludos mi gente aquí tenemos los retos de almejas de río y aquí podemos ver que los carros se han dado buena comelona en esta laguna que se está secando se han aprovechado los carros y toda esta orilla está llena de eso conmigo mucho a ver más aquí vamos a servir